Música ¿Quién iba a pensar que aquella niña, hoy es toda una mujer? Música Sigue, 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 sigue Música 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 Ahora es tiempo de los dos, nos damos caricias y besos, y otras cosas bonitas, de la ciencia del amor, que no te enseñan a descubrir, ahora somos el Senado, y que de nuevo se encuentran. Se terminó, se terminó, se terminó, y que de nuevo se encuentran. Y con esa negrita te quedo yo, y con esa negrita te quedo yo, y vamos a ir para abajo. Y con esa negrita te quedo yo, y con esa negrita te quedo yo, y con esa negrita te quedo yo. Y con esa negrita te quedo yo, y con esa negrita te quedo yo, y con esa negrita te quedo yo. Hoy lo hacemos con mucho honor, mucho respeto, y tenemos Salsa de la Mata, una huya para Johnny Rivera, vamos arriba. Y a todos estos músicos de excelencia que están en esta arima, vamos a dar un aplauso a los músicos también, por favor. Suelo ahí, hacelo duro, hacelo duro, hacelo duro. Y como nosotros somos bravos, Yanis, somos bravos de la Mata, bueno, de abertura. ¿Qué vamos a hacer? Amarramos las nubes, las mandamos para San Juan. Oye, mira, yo agarré un pasito con un platito, y lo miré con agua, y ya, ya se va, no vuelve la tura. Mira, ¿tú crees en eso? ¿Tú crees en eso? Yo creo en eso, y eso es mental, háganlo para que ustedes vean. Ahí está, mira este, vamos a dar un aplauso a ese caballero, lindo, mira. Pero ¿cuál de todo? ¿Cuál de todo? ¿Tú mismo? Dame la vueltita ahí, dame la vueltita. Vueltita, vueltita, vueltita. Dije, lindo, y miraron todo. Pues qué bueno, muy bien, el autoestima. Sí, pero qué lindo, eso está bien. ¿Y dónde están las mujeres más lindas del planeta? Por favor, parecen todas, todas somos bellas. ¿Y los hombres lindos? Me preocupan aquellos que no gritaron. ¿Y las mujeres solteras? ¡Uuuh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Yani? ¿Qué pasó? Es una falta de respeto, porque yo diría a las mujeres solteras. No, que griten ahí como es. No, 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 yo diría a las mujeres solteras, y aquella agarrada de mano con el esposo en el sol. Es una falta de respeto. Pues tú sí sabes. ¿Dónde están las mujeres solteras? Pero que se sienta, que se sienta. ¿Y los hombres solteros? ¿Dónde están? Anda, pero son cómodos, ¿ah? A mí me va a que sepa. ¿Los hombres solteros, dónde están? De seguro ninguno está soltero. Estamos en talla. Estamos ready. Maestro, estamos ready. Nuevamente, celebrando el quinto festival de salsa, Frankie Ruiz. Voy agradeciendo a nuestro municipio autónomo de Mayagüez, nuestro alcalde interino, ingeniero, Jorge Ramos. Con ustedes, Johnny Rivera. Venga, vándale conmigo. Adiós. Amén. Venga, vándale conmigo. Oh, estás. Una mirada, cuando el tiempo empezó a tirar Entonces, nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo Quiero que me busques nunca más No ocurre nada más Y ahora lluvia Dime que tú estás solo en la aventura Y ese me vamos yo y ella ya Me mando para la lluvia En mi corazón Ustedes ahora, mi gente, ustedes ahora Te contaré la historia Que me interesa la que más Me interesa la buena gloria Que me interesa la que más Me conocí una carta Que me interesa la que más Una mirada suya Y el tiempo empezó a tirar Entonces, nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo Quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Y ese me como ya en ella No se burla de mi pena Y ahora lluvia Una aventura Cuando pararon la lluvia En mi corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Debes ser que has sentido La fuerza de tu amor No te vayas Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Y ese me como ya en ella No se burla de mi pena Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Y su mirada me hizo despertar Y el tiempo empezó a tirar Y el tiempo empezó a tirar Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Y ese me como ya en ella Y el tiempo empezó a tirar Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura La llevo en mi memoria Que distinta fue esa historia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo La aventura Y agua Y el tiempo empezó a tirar 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 Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, subir a la risa o despertar, ya no es bien pensar irá. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia, besos fríos como la lluvia, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y sus ojos como dos estrellas, que brillaban en mi mundo. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. Y así, dime que no voy tan solo, me quiero llorar, besos fríos como la lluvia. de tu voz existen tantas cosas de como experimentos que siempre hay que entender la recuerdo sencilla pendiente en su mesa y me ocurrió en su tiempo no encontré a nadie mejor son las géneros hasta el altar para ser acostumbrado y tan feliz aprendí a vivir que no era posible con su amor cuando se fue me sumergí en la soledad hasta que pude y compré que eres tu mayor felicidad por ser el bruto de ese amor se parecía tanto a ti ella era lo mejor de mí aquellos mil momentos que no olvidaré no te imaginas cuantas ganas se parecían tanto a ti con esa forma de mirar sus cabellos negros en la magia de lujos existen tantas cosas en como en la magia y en la magia y en la magia siempre te la recuerdo sentando y acercándote a ti yo la sigo recordando se parecían tanto a ti que ella no se va de mí aquellos momentos que no olvidaré te imagínas cuando yo llorando y la sigo y la sigo de mi y la sigo y la sigo y la sigo y la sigo de mi Y fui tan feliz, aprendí a vivir, era lo mejor que viví, se parecía tanto a ti, pero era lo mejor que viví, se parecía así, y en mi canto te lo digo a ti, se parecía así. Muchísimas gracias, mi gente, que Dios me lo bendiga. Gracias. Señor, vamos a darle fuerte el aplauso, oye, dárselo duro, a Yoni Rivera. Te amo, te respeto, te valoro, bendiciones. Vamos, dárselo duro, dárselo duro, dárselo duro. Pero que no se olvide, pero para que no se olvide, sigan, sigan perdiendo que esa música es de la buena de verdad. Yoni, estamos escuchando éxitos, salseros, clásicos, palo tras palo, eso es desde el primer tema. ¡Wow! Palo y otro palo, y otro palo, y otro palo. Negrito, te quiero con la vida. Ah, me dijeron que tú ibas a cantar, tú. Una de Frankie, tú. Ay, tú quieres otra, tú dices. Ay, ya me invito. Ey, ey, ¿cómo dice? Sube la mano pa' arriba. ¿Cómo? Oye, el que viene a llorar, el bochinchero, al otro pa' fuera. Sube la mano arriba. Sube, 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 sube. Sube la mano arriba. Sube la mano arriba. Sube la mano pa' arriba. Oye, párale. ¿Cómo dice? Díganos, Chucky. Sube, dime, ¿cómo? A mí que me importa la pala. Oye, baila hueco, la mano arriba. Vamos, con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Ahora vamos a ganar. Hacemos chichero. Los ganamos. Vamos. Vamos. Escha pa' allá. Con la mano esa pa' allá. Sabude. Escha pa' allá. El bien es que. Arriba, arriba. Arriba. Escha pa' allá. Con la mano esa pa' allá. Escha pa' allá. Escha pa' allá. Sube la mano pa' arriba. ¿Cómo? ¿Para qué? Para la derecha. Para la izquierda. Sube la mano pa' arriba. ¿Cómo? Oye, y yo soy Norizua. Y yo soy Norizua. Páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo ahí. Páramelo ahí. Ave María, qué cosa linda. Un aplauso a ustedes mismos, oye, los protagonistas. Para que se vean. Pa' qué lado, pa' qué lado. El que grite más. ¿Cuánto quiere a los 50 de Liberty? Cuídense, gracias. ¿Para qué es la esquina? ¿No lo necesitan ustedes? Aquel gritó que llegó a la luna. Yari, vamos a encima. Pa' ver, él dice, mira. Ah, ya. ¿Qué es la esquina? ¿Qué es la esquina? ¿Qué es la esquina? ¿Para qué tú quieres los 50? ¿Los van a dejar bajando? Hoy se ve. Vamos a ver. 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 Liberty tiene una trivia hoy bien importante. Que yo sé que para los amantes de la salsa, esta crilla va a ser muy facilita. A ver si se acuerdan ustedes de ella. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Dostoy? Estoy bien. ¿Todo bien? El primero que contesten. A ver. En Moca, Puerto Rico. Vamos a bailar, tú y yo bailamos. Sí, pero yo quiero, ¿verdad? Tú vienes de Guerrero. Como tú vienes de Guerrero. ¿Te vas a ir para allá, Bajal? No, no, no. Vamos a brincar ahora. Te tengo unas carreras como está, Colombia. ¿Están para allá conmigo? Sí. Yo voy a contar tres. El primero que llegue, ahí atrás. Tú te vas por la derecha y yo por la izquierda. ¿Ok? González, ¿cómo está? Muy bien. Aquí haciendo un videíto para no ver de la costumbre. Sí, me alegro verles. Bueno, gente, apenas he tenido la oportunidad de hablar. Como saben, pues estamos aquí en el festival del quinto festival de la salsa en honor a Franky Ruiz. Desde la concha acústica, Franky Ruiz de Mayagüez. Gracias. Aquí al costado del palacio de recreación y deportes. Ahora están en un break y ya son las 4 y 20. Así que yo voy a dar una vuelta y por ahí. ¿Oye? Mira, guagua, yo dije, esto tiene que ser Ricky. Venido, venido. Cuando te envuelve el detrás, no te creas. Dímalo. Así, así. Venido. Cogiendo ya lo último, lo último que se queda aquí en el, en el, en el, en el naso. Porque voy a, voy a desfilar. Quizás coja algo en el camino. Mira que, mira que prietita hermosa esa. Ay, Dios mío. Yo también me la voy a jincar. Ay, mi madre. Bueno, seguimos. Es que la, la, la música esa me, 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 me echaba. Me echaba el video también. Así que cogemos parte en la, en el camino. Bueno, vamos a coger un cantito de calle y por ahí pues sigo para, 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 para mi casita. Esto sigue hasta la noche, hasta la, como está a las seis, yo creo. Pero, están cambiando de orquesta ahí. Entonces pues yo aprovecho ahora ahí. Y sigo por ahí para abajo. Con el dedito para arriba, gente. Para arriba, para arriba. Es que, con el dedito para arriba. Porque para abajo es para otro lado. No se me equivoquen. Para abajo es para otro lugar. Juega, a brillar. Ay, Dios mío. Estuve, esa última, esa última parte ahí con la, con la cámara prendida. Y la música, no me di cuenta que estaba tocando, el, ¿verdad? Música de, de, del, del, del equipo, ¿no? Música en vivo. Entonces, pues YouTube rápido, rápido me envía el, el mensaje de cariño. Graba, 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 graba. este ya estamos aquí fuera de la concha acústica frankie ruiz en el pueblo de las aguas puras mayagüe puerto rico tuvimos un rato más o menos eso de la una llegamos se tiraron dos aguaceritos pero pues se frescó un poco pero ahora se ha levantado la del demontre y entonces pues nada voy a darle una vuelta por parte del pueblo quizás una calle aquí a la derecha está el palacio el palacio donde se está celebrando la actividad en estos momentos el quinto festival de la salsa en honor a frankie ruiz frankie ruiz está por cumplir creo que son 25 años de su partida así que ha llovido bastante ya los niños que nacieron cuando frankie ruiz murió hoy día son ingenieros abogados enfermeras enfermeros agrimensores maestros profesores sí porque ya ya en 18 años usted sale de la escuela y en 7 años puede hacer una maestría o un doctorado dependiendo de lo que han aplicado que sea vamos a entrar por aquí por balboa que prácticamente por aquí por aquí este fue donde 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 nació frankie ruiz y la familia vamos a dar la vuelta por aquí por aquí por el área donde 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 nació frankie ruiz ¿verdad? se crió creo que frankie ruiz nació y luego pues se crió allá en yo creo que fue en paterson paterson new jersey pero en sí ellos son de aquí de esta parte de mayagüez yo voy a llegar un poquito más arriba y luego entro por una de estas callecitas damos la vuelta y seguimos entonces para paraguada ¿verdad? creo que me pasé de la calle perdonada nunca es tarde si la dicha es buena vamos a mirar aquí vamos a mirar aquí y entramos entonces por una de las calles a ver si recuerdo la casa donde vivió él con su abuela con su tía y toda esa gente recuerde gente con el dedito para arriba para arriba es que me ayudan para abajo no para abajo es para otro lado por aquí es que es que es voy a ver si consigo la toallita negra que es la que me tapa el reflejo de la bocina que está aquí en el dash ¿ok? no se vayan que esto se está poniendo very good porque este party está very good bueno gente creo que era por aquí por aquí no me llegaba hasta el final y luego viro porque me da me da este una cosa que no vaya a pasar sé que era por aquí una de estas casas una de estas casas dice Wilfredo Fido ok por aquí era el negocio de Fido los que llegaron a venir al negocio de Fido era por aquí exactamente pues no sé porque yo nunca llegué a venir fíjate llegué a probar la sangría pero nunca nunca llegué a venir al sitio al sitio al sitio exacto ah míralo aquí míralo aquí míralo aquí aquí era Don Fido le eh levantó un imperio en su momento en su momento en su momento pues en su momento pues pero la vida el dinero se acaba y la vida también Don Fido que en paz descansa en su momento y por aquí mismo era Frankie Ruiz por aquí hay una puesta este que para el otro lado que eso no hay quien la suba si no tiene 4x4 mi gente en el video anterior me dedique a a escuchar la música y a saludar a saludar a un montón de gente y entonces pues en esta voy a saludar a Esel Pérez y a y a Juan Rosado saludos saludos a Miguel Hilerio Miguel Hilerio y a su esposa Luz 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 Saludos a Don Salvador Rubén Viodonet, mi amigo Surtán, el Surtán de aquí mismo de Mayagüez, Salvador Rubén Viodonet. Esto sé que es Balboa, pero específicamente este pedazo aquí, no le sé el nombre, no sé si es La Quinta, estoy así que especulando. Y por aquí era que vivía Franky Rui con su abuela, cuando se vino para Puerto Rico, su mamá creo que se quedó allá en Patterson, luego su mamá pereció en un accidente de tránsito. Pero aquí era un accidente de tránsito que le impactó mucho a Franky, que era un chamaquito todavía. Y prácticamente pues se quedó, se quedó solo. Entonces su abuela vivía acá en Mayagüez y entonces se vino para acá. Era una de estas casas. ¿Cuál de ellas? Y pues ahora mismo pues se está celebrando el festival en su honor. Bueno, ¿qué hago chulito? Y sigo para dar la última vuelta y entonces pues nos vamos. La casa donde vivió Franky, no sé, debieran ponerle, como marcarla, ¿verdad? Pero la gente que viene de, incluso de otros países, hay personas que se dedican a eso, a buscar sitios así como que, sitios que nadie, que nadie busca, pero que siempre hay gente que lo hace. Igualmente pasa con las tumbas de personas, de artistas y de jugadores de algunos deportes. Porque le di algo más. Bueno, ahora subo hasta el pueblo, bajo. Por una de las calles cerca y luego pues regreso, ¿verdad? Regreso a casita. Ya llevo, este, yo salí como a las once y pico de la mañana. Estoy cansado. Se me acabó el agua. No encuentro como pararme. Para coger una botellita bien fría. Para no perder el tiempo. No. 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 Y aquí estamos gente, la Sultana del Oeste, el pueblo de Frank y Luis, Mayagüez ha dado mucho, 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 Eugenio María de Oste, Frank y Luis, Chori Castro, este, wow, un montón de artistas, muchos artistas, pero muchos, aquí el brazo gitano de Recomiñez, voy a llegar a la plaza y luego pues le doy la vuelta ahí a Juyikipin. Juyikipin. Una piragüita pues, caería como, como anillo al dedo. Aquí tenemos de frente al Teatro Yagüez, Teatro Yagüez. Y aquí la plaza a mi derecha, con su iglesia, majestuosa iglesia. Y lo, creo que es catedral porque tiene las dimensiones, este, para llamarse catedral. Catedral de Mayagüez. Porque no cualquier iglesia es catedral. Tiene que tener unas medidas para conceptuarse, este, catedral, ¿verdad? No es, no es cualquier, no es cualquier iglesia. La de mi pueblo se ve una iglesia bien grande, pero no está catalogada catedral. Porque no tiene las, las, las medidas que se requieren, ¿verdad? Y a la salida de aquí, gente, termino el video. Así que cogí un pedazo de, de, del festival de salsa. Y cogí un pedazo del pueblo. Y me dio, pero saltó. Están enchuladitas. ¡Venga, billacho, becó! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos a Carmencita Ramos, Coral Cielo, Gloria Villa, Julio César Lorenzo, saludos Julio César, Roberto Valle, saludos. ¡Suscríbete! Constantino Love, Basilio, su hermano Basilio Love. saludo a maría ribera ya buscó ahumacao marín maría más saludo más bien en el cambio necesitas nos vamos a comprar algo en el camino por qué le di algo más bueno gente ya estamos pasando por el colegio de mayagüez esto a mi derecha la veja que ven aquí por el colegio de agricultura y artes mecánicas de mayagüez déjame parar para para saludar a alguien más y así terminar el vídeo aquí en la esquina este roberto villa roberto jinés vivian pérez braulio gonzález josé varela éstor paulino de la república dominicana saludo hermano balomi madeline ocasio amauri vázquez leonardo carrero monín gonzález carlis carlis mojica chefa perez josefa carlito jiménez luz algarín excel perez miti gonzález ningo gonzález el pinocho puertorriqueño de guincañasco saludo gerald avilés y evelyn rodríguez milian pérez y maría ribera todos están saludados gente aquí terminó el vídeo gracias siempre por por el auspicio a mi canal y recuerden gente con el dedito para arriba para arriba para abajo no porque para abajo es para otro lado no se me equivoquen con el dedito para arriba así que será hasta la próxima lo quiero se me cuida así que y más y más 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 más